hola a todos mi nombre es josman bueno hoy voy a hablarles sobre una noticia muy importante que se reveló el día el día de hoy el día de hoy que es 16 de octubre del 2019 y es una noticia bastante importante a razón de que canonical y el equipo de desarrollo de ubuntu ha revelado el nombre clave para ubuntu 20.04 lts recordemos que las versiones lts de ubuntu son aquellas que tienen soporte por cinco años bien y bueno hay que aclarar algo todas 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 las versiones de ubuntu son estables bien entonces no tengan miedo de probar de versiones de ubuntu que no son lts ya que esas también son versiones estables bien la versión actual que está por lanzarse de ubuntu 19.10 es ubuntu evan arminate bien y la próxima versión como es costumbre pues es la siguiente letra de la e viene la letra f y el nombre que se destinó en launchpad para este nuevo proyecto de ubuntu es ubuntu focal fusa bien es el nombre que tendremos para ubuntu 20.04 bueno qué significa esto fucul fucul se escribe focal bien pues hace referencia a un foco algo como muy centrado y a la parte más importante de ubuntu parece ser que la versión de ubuntu que viene va a ser bastante clave para el desarrollo y para lo que se nos viene adentro y pues aquí tendremos como indique que inicialmente soporte extendido de cinco años y diez años de mantenimiento para el soporte por parte de canonical bien y fusa bueno esto es un el nombre de un animal que normalmente vive en madagascar y es asociado a un mamífero carnívoro parecido a los gatos bien es un mamífero carnívoro y pues este es el nombre nuevo clave que podemos esperar para ubuntu 20.04 lts ubuntu fucul fusa pues como es de esperar las versiones de ubuntu lts no tiene